Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Molina, vengo representando a Fresh Farms, que es una empresa de parte del grupo Molina, es una distribuidora. Aquí les presentamos unas uvas que son nuestro mayor producto que comercializamos. Estamos ubicados en Hermosillo, Sonora, y somos productores de uva y hortalizas. Nos pueden encontrar en Hermosillo y en la página molinagroup.com. Gracias.